Como decía al inicio, el Señor va a estar expuesto en la historia de Alegría durante todo el pasado. Ahora, por ejemplo, vamos a salir nosotros, acá tenemos director del Colegio Inmaturado de Asociación de Construcción, con los representantes del personal y de las alumnas, vamos a cuidarnos con todas las hermanas y después se dedican a los niños. Pero como digo, con mucho respeto, porque aquí está Dios, está Jesús, con los guardados, con los pescados y básicamente deseando este hogar. Ahora, sentadito pronta, vamos a pedir la bendición del Señor. Piense en su papá, en su mamá, en su mamá, en su mamá. Piense en el que son las personas que necesitan de la bendición de Dios. Y lo que no lo tenemos. Dejamos a Padre Santo la abundancia de las interdicciones sobre nuestra comunidad de educativo pastoral y en un modo especial, también por la comunidad Inmaturada de Asociación de Concepción, que es el Padre de Jesús. En el nombre del Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo, amén. Amén, bendito y amén. Amén, bendito y amén. 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 Silencio más, bendita la voz. Amor, amor, no haces conmigo. Eres mujer, puerta del cielo. De su olor es la don a tu mando. Amor, amor, no haces conmigo. Espíritu conmigo. Amor, amor, no haces conmigo. María, lloranza, palabra, es amor.